Mi vecino tiene un lorito pero lo mantiene encerrado Mi vecino tiene un lorito pero lo mantiene encerrado Porque dicen que ese lorito es un lorito enamorado El pobre se queda solito cuando tituba para el mercado Solamente le dice, no te olvides de mi pescao El lorito quiere pescao, no le gusta sino el pescao Si no le traen el pescao, nada puede hacer encerrado El lorito quiere pescao, no le gusta sino el pescao Si no le traen el pescao, el lorito dice enojo Estoy preso, no lo niego y no soy tan peligroso Lo que pasa es que mi dueño me niega lo más sabroso Déjame la puerta abierta, te lo pido por favor Mira que me está esperando, mi lorita en el balcón Déjame la puerta abierta, te lo pido por favor Mira que me está esperando, mi lorita en el balcón Aunque esta vieja gorda, cuando me quiera yo me voy No se oponga y no se meta porque enamorado estoy El lorito quiere el pescón, no le gusta sino el pescón Si no le traen el pescón, nada puede hacer encerrado El lorito quiere el pescón, no le gusta sino el pescón Si no le traen el pescón, el lorito dice no Guarda, se te coló el lorito Y vuelve otra vez La lorita pasa llorando porque no le dan el caca Cuando puede se va pasando por la vara hasta los trolas La lorita pasa llorando porque no le dan el caca Cuando puede se va pasando por la vara hasta los trolas No le gusta ver su lorito tan solito, tan encerrado Cuando puede estar juntico hablando muy enamorado La lorita quiere el pescón, el lorito quiere pescón Todavía no se han casado, pero si están enamorados La lorita quiere el pescón, el lorito quiere pescón Todavía no se han casado, pero si están enamorados Miño ¿Y dónde está la lorita enamorada? Se fue con caneo La lorita quiere el pescón, el lorito quiere pescón Todavía no se han casado, pero si están enamorados La lorita quiere el pescón, el lorito quiere pescón Todavía no se han casado, pero si están enamorados Esa gorda que es tu dueña tiene envidia de mi amor Aunque yo soy tan pequeño, tengo grande el corazón ¡Gorda! Tírame con ese palo Que yo voy pa' donde voy Tú no tienes ni marido Si te fuese borrachón Lo tenías oprimido de comer tanto jamón Ahora la quiere tu amigo y me tiras sin razón La lorita quiere el pescón, el lorito quiere pescón Todavía no se han casado, pero si están enamorados La lorita quiere el pescón, el lorito quiere pescón Todavía no se han casado, pero si están enamorados Con el palo que me peguen Te, te medirán Con la vara que me midan Te, te pegarán Con el palo que me peguen Te, te medirán Con la vara que me midan Te, te pegarán ¡Ajá! ¡Así es!